Tiene flores, el venita, tiene flores, el señor, tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novia, suces rojas de pasión, y unas algo de paliditas cuando es puro el corazón. Tiene flores, el venita, tiene flores, el señor. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme a la noche en ser, y apenas clarea el alba, trabajamos otra vez. ¡Ay! Soy un rosal, tengo y pero el fortuna, un caballo al azar Tengo un arroyo que canta cuando me riera el trigal Qué bonito será, estoy muy contento pues no tengo a quien amar Tengo un arroyo que canta cuando me riera el trigal Pero cuando tenga dueña, mi lujo lindo lo voy a llamar Pero cuando tenga dueña, mi lujo lindo lo voy a llamar Tengo un arroyo que canta cuando me riera el trigal Tomada de mar y anoche, cantada bajo un farol Si el amor está dormido, no despierta mi canción Tomada de mar y anoche, fragantes como alelí Quiero que sepas mi vida, que vivo pensando en ti Que le flores de la vida, que le flores de la vida Las personas por el sol, la verdad, una noche de la canción Que le flores de la vida, que le flores de la vida ¡Fue un progreso para las puertas de las flores! ¡Excelente presentación! Camila, ¿qué te pareció? ¡Qué lindo! Maravilloso, maravilloso recordando tiempos ya bastante pasados Quizás para algunos, para otros todavía habíamos hecho ¡Gracias!